¿Qué consejo le daría a la dana de 15 años? Tenía tantas ganas de crecer que ahora le diría, no te lo tomes personal, que crecer no es tan divertido como lo piensas. Muchas veces me consideré y me replanté tirar la toalla de la carrera bastantes veces porque es una presión muy grande allá afuera. Todo el tiempo querer complacer a todo el mundo es imposible. No se puede. Y creo que eso me llevó a una depresión muy grande y a una presión sobre el motor de lo que es ser artista, no ser un producto. Me llamo Dana Paola Rivera Muguía. Dana para los amigos. Y Dana Paola para el mundo. Crecí siendo un molde de popstar, de tienes que cantar esto y tienes que hacer esto y entonces tienes que ir por esta línea y tienes que cantar estas canciones y todas las canciones y toda mi música tenía que ver con mis telenovelas. Entonces, en realidad no tenía una esencia como artista. No podía conectarme con lo que era yo y yo decía, bueno, es que no quiero hacer esto. ¿A dónde quiero ir? ¿Qué quiero contar? Y a ver si a la gente le gusta porque ya no quiero hacer lo que estaba haciendo. No me sentía yo, me sentía parte del sistema, me sentía parte de lo que estaba de moda y entonces justo sucedió una desconexión. Empecé a encontrar un motor distinto de dejarme de poner en aprobación de los demás y primero aprobarme a mí. Primero aprobar mi pasión, la música que quiero hacer, lo que quiero decir, cómo me quiero vestir, quiero dejar de estar en un molde de teenager que ya no puedo más. y quería empezar a descubrir quién era esa Dana. No, no Dana Paola, Dana. Hoy en día soy muy firme con lo que quiero, con lo que no quiero sobre todo y creo que por eso cada día estoy creciendo más como ser humano. Ese es mi proyecto personal. Estoy dejando mucho y muchas reglas de la industria como tal a un lado para poder descubrir este éxtasis en cada una de las canciones que escuchen. No estoy en búsqueda de un hit, estoy en búsqueda de crear música, de conectar. ¿Y quién dice que no se puede hacer todo? Yo creo que mientras te lo propongas, trabajes duro para lograrlo y lleves un buen mensaje de empoderamiento, de amor, de respeto y sobre todo de buena energía haciendo lo que haces. Todo se puede. Soy una mujer que tiene arte por todos lados porque realmente he descubierto que todo lo que me gusta hacer me gusta que me conecte en el alma porque eso es el arte para mí, es una interpretación de mis emociones. Y bueno, ahora me tengo que preparar para el show de esta noche en el Auditorio Nacional Exorcist Tour. Here we go, hay mucho que hacer.